¡Tan poderoso! Hoy os traigo un story time, pero no es un story time así de aventuras, es como un charlando con vosotros de cosas románticas y de pareja durante el confinamiento. Es una petición de Marjorie Olave. Bueno, pues ella me dejó un comentario diciendo que le gustaría saber historias de amor del confinamiento, o cómo llamábamos las parejas esto, y le dije, pues mira, no sé si habrá algo por internet, pero te puedo contar la mía propia. Y eso es a lo que voy. Primero, hace un año, en marzo, que nos confinaron aquí en España, pues fue cuando lo llevé fatal. Porque nosotros resulta que somos una pareja, pero no vivimos juntos. Él vive en su casa con su hermano y yo vivo con mis papás, Nuri, y Inu, que ya lo conocéis, mi perro. Bueno, pues qué pasa, que nos vemos en fin de semana, fiestas, vacaciones, estas cosas. Entonces no es lo mismo que vivir con una persona que la puedes ver siempre. Pues cuando tú estás con alguien, tienes la ilusión de ver a esa persona, a estar con ella, a estar con tu pareja, besaros, abrazaros, acariciaros, pasar rostros ratos íntimos juntos. Y qué pasa cuando una persona, por lo que sea, no puede. Pues no pasa nada, pues tengo que ir a ver a mi mamá, tengo que trabajar ese día, estoy cansado y no me va bien bajar. Bueno, pero cuando es el confinamiento el que nos obliga a los dos no poder vernos, porque vivimos en partes diferentes y no podemos salir. Primero porque era un confinamiento total y solo se podía salir a comprar y a la farmacia. Y el amor se ve que no es esencial. Pues al principio lo pasé muy mal. Veía películas, series, cualquier cosa romántica, una canción, me daba la llorera. Pero después poco a poco, pues me fui acostumbrando. Más que nada, porque ya digo, como llevamos esta relación que es medio presencial, medio distancia, es una cosa muy rara, pues hablamos cada día por el Facebook Messenger. Estamos chateando cada día. Así que de todas maneras no lo notaba tan lejos. Lo único que me faltaba era la presencia física. Pero a mi lado lo sentía igual. Pero bueno, al principio fue muy mal. Después ya más adelante, pues el confinamiento ya no era tan duro, ya dejaban que nos viéramos y nos vimos algún día. Pero ahora hacía desde pasado reyes que no nos veíamos. Porque las navidades las pasamos cada uno con nuestra familia. Dijimos, es lo mejor, como están las cosas, hay personas mayores por en medio, que no hayan problemas de contagio y eso. Y decidimos esto, sacrificar nuestra relación por el bien familiar, por el bien común. Entonces, ahora, nos vimos este fin de semana pasado y bueno, fue genial. Romántico, maravilloso, no sé qué deciros. También hacíamos videollamadas, nos mandábamos mensajes, después también imágenes, vídeos, fotos nuestras, no sé, para continuar esto así. Entonces, ahora, ya os lo he contado todo, ya sabéis que nos hemos visto. Todavía nos quedan las semanas, este fin de semana nos vamos a volver a ver. Porque de momento tenemos dos semanitas que nos han dejado libres. Esperemos que haya más, crucemos los dedos, por favor. Pues os dejaré en el bonus unas fotitos que nos mandábamos románticas. También nos mandábamos alguna más grande, más subida de tonos. No sé cómo se lo va a tomar YouTube, mejor os dejo las que sí va a dejar que veáis. Y hablando de esto, nos vemos. Adiós. Recuerda suscribirte y activar la campanita.